Bueno, nosotros venimos haciendo ya hace prácticamente un año y meses el planteo de la acción de inconstitucionalidad por la sanción de la última ley que aprobó el crédito para el Parque Solar Cauchari, que es un parque solar que ha generado un endeudamiento que entendemos llega ya a los 870 millones de dólares, que es un monto inaudito para lo que cuesta un parque solar en la región. Tengan en cuenta que un mega puesto en obra sale un millón de dólares, son 300 megas, tendría que haber salido la obra con toda la furia, como decimos nosotros, 300, 350 millones de dólares. Nuestro parque solar en Jujuy, que tanto se promociona, salió tres veces más prácticamente. Sumado a eso es un parque solar deficitario que está generando un pasivo anual de casi 30 millones de dólares. Entonces, no solamente que es impagable, sino que no se justifica lo invertido por la provincia de Jujuy. Y después, además de este parque solar, se los reconvierte y se convierten en tres sociedades anónimas unipersonales. Cauchari 1-SAO, Cauchari 2-SAO, Cauchari 3-SAO, que a su vez no permite a la figura societaria que nosotros tengamos acceso a la información pública, porque son sociedades privadas, sociedades anónimas privadas. Y hay que sumarle a eso que se están pagando el 10% de lo que se recauda por Cauchari a la empresa china que tiene el control del parque solar y se paga un 10% más a otra empresa que tiene base en Santa Fe, que no entendemos cuál es el motivo de ese pago, cuando se hizo casi todo con recursos del endeudamiento y con empresas de acá. Así que la verdad que cada vez que uno más entiende de lo que ha pasado con este tipo de endeudamientos, menos se puede llegar a comprender qué es lo que se quiso hacer o qué es lo que se promociona tanto de los beneficios para la provincia de Jujuy. Se está haciendo referencia a estos 30 años. ¿Durante estos 30 años los pasivos van a ser de 30 millones de dólares al año? Van a ser aproximadamente, porque es un parque solar que no está generando los megas que dicen que recauda. Hay que tener en cuenta que el parque solar funciona, estamos en los meses de máxima radiación solar. Entonces está casi al 80%. En épocas, en invierno, está prácticamente a la mitad. Y eso significa que nosotros no se recauda lo que se proyecta, o sea, lo que se dice. Y los números que está arrojando CAMESA, que es la empresa distribuidora mayorista nacional, que informa sobre estos temas en la página oficial, con los que nosotros estamos haciendo un seguimiento. El doctor Justin está haciendo un seguimiento mensual de los números, arrojan que los pasivos son más altos que los beneficios, digamos. O sea, no hay un beneficio para la provincia de Jujuy, es todo deuda. Imagínate, en 30 años vamos a tener que cambiar prácticamente dos veces un millón 200 mil paneles. O sea, que no solamente nos genera pasivos monetarios, también nos genera pasivos ambientales, porque vamos a tener desperdicios tecnológicos sobre un parque solar que no está cumpliendo lo que se había generado, la expectativa que se había generado. Porque esto, en más de 10 años, no poder pagarlo. ¿Qué instancia judicial se cumplió hace días? Nosotros teníamos ya una audiencia planteada para el mes de diciembre, se prorrogó para ahora, para febrero, y cerramos la etapa inicial, empieza la etapa aprobatoria, que nosotros ahora hemos aportado pruebas y hemos solicitado que se generen otras pruebas. La primera, fundamental, que la legislatura mande el libro de sesiones donde consten los votos afirmativos, porque eso nosotros lo hemos objetado. Según el artículo 80 de la Constitución, establece que para cualquier endeudamiento se requieren 32 votos del total de los diputados, no del total. No existieron nunca, nosotros hicimos planteos de inconstitucionalidad en la misma sesión, así es que, bueno, hemos pedido que lo primero que se tiene que hacer es oficiar eso. Y ustedes saben que la legislatura... ¿La legislatura ya envió la transcripción taquilidad? No, 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 justamente hemos reiterado eso, porque la legislatura tiene la mala costumbre de no votar a mano... Nadie sabe quiénes votan. O sea, se dice, pasemos a la votación, nadie sabe quién levanta la mano y ya ha aprobado. La verdad que no funciona así. O sea, nosotros tenemos la tecnología y la misma legislatura para apretar un botón y que quede constancia como cualquier legislatura normal. Pero acá no. Acá, justamente para taparse, para cubrirse, para que no quede constancia el voto ni la posición, se hace esto de la mano alza. Así que, bueno, hemos solicitado que aclaren, que digan quiénes votaron, quiénes fueron los diputados, porque acá hay una responsabilidad emergente en relación a este tema. El endeudamiento es excesivo, es plata que Jujuy no tiene, Jujuy no produce dólares y lo que genera el parque solar tampoco sirve para cubrir el propio endeudamiento que ha generado este gobierno. Y el año pasado incluso salió Zadir a festejar que había reestructurado la deuda del bono verde. Que el bono verde es el endeudamiento que sacaron en Nueva York de 250 millones de dólares. A eso hay que sumar el endeudamiento básico de China de 450 millones de dólares. más los intereses, más las comisiones, más la reestructuración de la propia deuda, por eso hablamos de casi 870 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias por ver el video.